Oh mi Jesús, con tenerte a ti lo tengo todo Oh mi Jesús, con tenerte a ti tengo la vida Padre, tu eres mi amigo fiel, con tenerte a ti lo tengo todo Con tenerte a ti tengo la vida Ministerio de Alabanza y Adoración, Altísimo Creador De todo tiempo amé el amigo, y es como mi hermano en tiempos de agosto Aleluya Te alabamos Señor Jesús, porque tú te lo mereces Oh mi Jesús, con tenerte a ti lo tengo todo Oh mi Jesús, con tenerte a ti tengo la vida Tú eres mi amigo fiel, quien nunca me ha dejado solo Tú eres mi amigo fiel, quien nunca me ha dejado solo Cuando estuve abandonado, fuiste el único que vino a verte Cuando estuve solo y triste, fuiste el único que vino a verte Cuando estuve solo y triste, fuiste el único que me dio consuelo Siempre te amaré Siempre te amaré Nunca te dejaré Mi vida es tuyo, mi Dios Porque solo en ti encontré la salvación Ya no os llamaré Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos Porque toda la vida es tuyo, mi Dios Todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer Gracias mi Dios Te agradezco por considerarme Padre Te amo Jesús Porque tú llenas el vacío de mi corazón Mi Jesús Con tenerte a ti lo tengo todo Oye Jesús Oye Jesús Por tenerte a ti tengo la vida Tú eres mi amigo fiel Quien nunca me ha dejado solo Tú eres mi amigo fiel Quien nunca me ha dejado solo Cuando estuve abandonado Fuiste el único que vino a verte Cuando estuve solo y triste Fuiste el único que me dio consuelo Cuando estuve abandonado Fuiste el único que vino a verte Cuando estuve solo y triste Fuiste el único que vino a verte Fuiste el único que me dio consuelo Fuiste el único que me dio Fuiste el único que me dio Me dio un sueño Fuiste el único que vino a verte Siempre te amaré, nunca te dejaré Mi vida es tuyo mi Dios Porque solo en ti encontré la salvación Siempre te amaré Nunca te dejaré Mi vida es tuyo mi Dios Porque solo en ti encontré la salvación Siempre te amaré Nunca te dejaré Mi vida es tuyo mi Dios Porque solo en ti encontré la salvación Con este cántico animo a todos mis hermanos jóvenes del mundo entero A que sigamos peleando la buena batalla de la fe en Cristo Jesús Aleluya Mi vida es tuyo mi Dios Gracias por ver el video.